Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este acto de toma de posesión de doña María Consolación Serres Dalmau como decana de la Facultad de Veterinaria, de don Carlos Rivero Rodríguez como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de doña María Francisca Blasco López como decana de la Facultad de Comercio y Turismo y de doña María Oliveira Zaldúa como decana de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Por lo tanto, se va a proceder a dar posesión de los cargos de decanas y decanos de las siguientes facultades. Facultad de Veterinaria a doña María Consolación Serres Dalmau, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a don Carlos Rivero Rodríguez, de la Facultad de Comercio y Turismo a doña María Francisca Blasco López y de la Facultad de Ciencias de la Documentación a doña María Oliveira Zaldúa. La secretaria general dará lectura del acta de toma de posesión. Acta de la toma de posesión de decanas y decanos de la Universidad Complutense de Madrid. En Madrid, a las 12 horas del día 17 de enero de 2024, en el Salón de Actos de la Facultad de Odontología, la secretaria general que suscribe, bajo la presidencia del señor rector magnífico y vistos los decretos rectorales de nombramiento, da testimonio de la toma de posesión de los siguientes cargos. Doña María Consolación Serres Dalmau, decana de la Facultad de Veterinaria. Don Carlos Rivero Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Doña María Blasco López, decana de la Facultad de Comercio y Turismo. Doña María Oliveira Zaldúa, decana de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Quienes tras leer la fórmula de compromiso firman con el rector y conmigo la presente acta. La señora decana de la Facultad de Veterinaria leerá la fórmula de compromiso. Me comprometo a cumplir las obligaciones del cargo de decana de Facultad de Veterinaria, respetando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. El señor recano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales leerá la fórmula de compromiso. Me comprometo a cumplir las obligaciones del cargo de decana o decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, respetando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. La señora decana de la Facultad de Comercio y Turismo leerá la fórmula de compromiso. Me comprometo a cumplir las obligaciones de decana de la Facultad de Comercio y Turismo, así como a la Constitución y el resto del reglamento jurídico. Muchas gracias. La señora decana de la Facultad de Ciencias y Documentación leerá la fórmula de compromiso. Me comprometo a cumplir las obligaciones de cargo de decana de la Facultad de Ciencias de la Documentación, respetando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Gracias. 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 José Luis Gonzalo Sánchez Molero, decano saliente de la Facultad de Ciencias y Documentación. Gracias. 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 Gracias, rector, equipo de gobierno, equipo rectoral, decanos y decanas de esta Universidad, defensor de un universitario, compañeros, amigos y familiares, que hoy acompañamos a los nuevos decanos en su toma de posesión. Una de las ventajas, no es la única, de haber estado ocho años como decano de una facultad de esta magnífica universidad es que te permite conocer a muchas personas. En un primer momento conoces a estas personas por sus cargos, rectores, vicerrectores, decanos, decanas, etc. Después les conoces por sus apellidos y tienes que hacer un gran trabajo de memorización para cargo y apellido. Y después les conoces por sus nombres. Y una vez que les conoces por sus nombres y algunas veces por sus apodos, entonces ese aprendizaje inicial se convierte en una experiencia que yo quiero dar y reconocer el enorme beneficio personal y, voy a decir, incluso sentimental que he recibido por este conocimiento, por esta relación con todos vosotros. Bien, no me voy a emocionar, quiero ser breve porque los protagonistas sois todos vosotros los que habéis tomado posesión. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a la nueva decana de veterinaria, a Cuca, al nuevo decano de económicas y empresariales, Carlos, a la nueva decana de comercio y turismo, Francis, y, naturalmente, a la nueva decana de mi facultad, a María. Enhorabuena a todos vosotros. Sois un equipo joven de decanos. De tres de ellos he tenido la experiencia compartiendo durante estos años vuestra gestión dentro de la Universidad Complutense y estoy realmente feliz de que hayáis renovado en vuestros mandatos y a ti, María, ahora te dedicaré unas palabras más específicas, más exclusivas. Quiero dar, como ya he dicho, la enhorabuena y, naturalmente, dar las gracias. Dar las gracias a los decanos que me precedieron en el ejercicio del cargo como decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, que hoy nos acompañan, el profesor José María de Francisco y el profesor Luis Fernando Ramos. Quiero dar las gracias también a los equipos de canales que he tenido a lo largo de estos algo más de ocho años. Muchos estáis aquí hoy presentes. Ha sido un placer trabajar con todos vosotros para desarrollar nuestra facultad y sus titulaciones. Quiero dar también las gracias a todos los profesores y al personal de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Ha sido un trabajo conjunto. Lo hemos realizado, creo que bien, y ahora, naturalmente, me voy a referir a mí y a mi familia. Cuando tomé posesión hace cuatro años, en esos objetivos que me planteé, el primer objetivo que expuse fue el de mi familia. Después de cuatro años, más otros seis de secretario académico, comprenderán todos ustedes que el esfuerzo personal que se dedica a esta universidad y a esta facultad también es un esfuerzo que se le trae a la familia. Hoy aquí me acompaña toda mi familia, mi mujer y mis hijos. De broma, he dicho que si venían a constatar que era verdad que dejaba de ser decano, creo que no han venido únicamente por eso, sino que han venido por mucho más. Como digo, ocho años de decano, catorce años en la gestión de esta universidad, pero este año también cumplo veinticinco años de casado. Por lo tanto, digamos que estamos de muchas, de muchas celebraciones en esta ocasión. Querida Beatriz, muchas gracias. Te quiero. Hijos, Daniel y Marina, no os preocupéis, no les voy a avergonzar mucho. Sois estudiantes de la Universidad Complutense. El ejemplo que yo os haya podido dar es el mismo ejemplo que os van a dar los profesores en las aulas de esta universidad, en las facultades donde estáis estudiando. Sois un orgullo para mí y para mi mujer, Complutenses ambos, que vosotros también estudiéis en esta magnífica universidad. Y de los estudiantes hijos quiero referirme también a los estudiantes de mi facultad. Estudiantes a los que siempre he tenido como prioridad, que les veo allí al fondo. Y quiero también agradeceros todo lo que los estudiantes habéis hecho por nuestro centro y lo que aportáis. La universidad sois, sinceramente, vosotros. Para eso existimos, para eso trabajamos, para eso investigamos, en primer lugar, aunque hay otras obligaciones. Y, en fin, María, en Consejo de Gobierno cité una frase famosa de una película, algo así como «Todos somos contingentes, pero tú eres necesaria». Contingente sin necesario es exactamente lo mismo. Pero en este caso, en este caso concreto, querida María, quiero decirte que tú eres necesaria. Eres necesaria porque me congratulo de que seas la primera decana de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Siempre hemos luchado por que la diversidad, la igualdad, estuviera muy presente en nuestras aulas, en nuestro centro y, además, de forma natural, no por norma. Y el hecho de que tú seas la primera decana, a mí, aparte de como amigo, me congratula enormemente. Eres una decana necesaria, te deseo lo mejor, sé que lo vas a hacer muy bien, unes juventud y experiencia. Juventud y experiencia es algo que siempre está en el espíritu de nuestra universidad. Así que, a ti y al resto de los decanos que hoy tomas posesión, gracias por lo que habéis hecho y enhorabuena por lo que sé que vais a hacer en estos cuatro años. Y a todos ustedes me despido, porque, como saben ustedes, tengo cierta tendencia a alargarme una vez que me dan el micrófono. Tengo que abandonar el grupo de WhatsApp de decanos, lo haré ahora mismo, y me pasaré al grupo de WhatsApp de exdecanos, donde ya me han dado de alta hace una semana. Y con este último chascarrillo, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, querido José Luis. Se concede la palabra a doña María Acuca. Doña María Consolación Serres de Almao, de Canadá, Facultad de Veterinaria. Buenos días, buenos días, rector, vicerectores, gerente, autoridades académicas, personalidades, invitados que hoy nos acompañan. En primer lugar, directora general, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, subdirector general de la Administración Periférica, general veterinario, colonel del Servicio Cinológico y de la Remonta de la Guardia Civil, teniente coronel Crespo, representantes de Limidra, compañeros de veterinaria, directora del hospital, de otras facultades, de servicios centrales de la universidad, distinguidos amigos y familiares. En primer lugar, permitirme que me disculpe, porque aunque lo intente, siempre se nos olvida alguien con los nervios. Así que, si alguien lo he nombrado, por favor, que me disculpe. Agradezco muchísimo la presencia de todos los que nos acompañan o me acompañan a mí personalmente en esta toma de posesión, porque a mí me emociona mucho veros a todos aquí. Quiero ser también, dar la enhorabuena a mis compañeros, a Francis y a Carlos, por vuestra reelección. Ya sois amigos, ya vamos trabajando y siendo cómplices estos años. Y muy especial enhorabuena, María, por incorporarse a este grupo de terapia. Ya te enterarás por qué lo llamamos así, pero es muy necesario y lo necesitamos. Y, José Luis, he intentado por todos los medios sobornar a protocolo para hablar antes que tú, pero ha sido imposible y me ha tocado hablar después. Hablar después de tu educación y tu sentido del humor es complicado, pero te vamos a echar de menos en el grupo. Ya se lo decía antes a María, no es por ella, es porque te vamos a echar de menos a ti como persona. Pero bueno, seguro que nos volvemos a encontrar o en el barrio, que vivimos cerca de la facultad, o por esta universidad. Bien, por otro lado, quiero dar las gracias al resto de decanos que han venido también aquí a acompañarnos. Gracias por vuestra paciencia, por vuestras enseñanzas y por vuestra generosidad. Sobre todo por abrirnos las puertas de vuestros centros. Vuelvo a ser reelegida, así que volveré a dar la tabarra con las visitas a los centros, porque hay alguno que todavía no os la debéis. Y muchas gracias por estos cuatro años y por haberme enseñado tanto. Y a todos los que están aquí, sobre todo a la comunidad veterinaria, por supuesto. Y gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño. Quiero ser especialmente agradecida con el equipo de canal, con las vicedecanas, las delegadas, el secretario, Mariví, César, las tres gerentes que he tenido en estos cuatro años con todo su equipo, porque sin todos ellos este camino no habría sido posible. Ser elegida decana de tu facultad siempre es un orgullo y es un privilegio, pero si además es una reelección en un segundo mandato, es el reconocimiento a que todo el esfuerzo y la dedicación que se han dedicado durante estos años es reconocida por parte de la gente de la facultad. Por eso todavía es mucho más emocionante y una enorme alegría estar hoy aquí. Y aunque tuve la oportunidad de agradecerle a la Junta de Facultad por esta reelección, quiero extender mi agradecimiento al resto de los miembros de la comunidad veterinaria por vuestras muestras de confianza y cariño estos años. Esta comunidad, este mini campus veterinario, está más unido que nunca, está remando en la misma dirección y trabajando en equipo, y eso es posible gracias a todas las personas que formamos parte de esa gran familia. Juntos nos hemos enfrentado a desafíos muy importantes, como la pandemia o Filomena, y a pérdidas irreparables de personas que se fueron demasiado pronto, que les queríamos mucho y de las que nunca nos vamos a olvidar. Estos retos y estos duros momentos nos han unido y han sacado lo mejor de nosotros. Y puedo asegurarlo porque durante estos últimos meses hemos elaborado un programa electoral, un plan estratégico y un antiforme de la EVE, y hemos podido poner en papel y plasmar en papel todo el trabajo que se hace en esa gran familia veterinaria. Nos ha ayudado a recapitular y a plasmar todo el trabajo realizado, a guiar y a poner un rumbo de futuro, pero también a ser conscientes del potencial que tenemos. Y, como no, el gran orgullo y la gran suerte que tenemos de formar parte de la Universidad Complutense de Madrid, la mayor universidad presencial que pone a nuestra disposición todos los recursos y servicios que nos hace a cada uno de nuestros centros mucho más potentes, y a cada una de las personas de esta universidad, ya sea estudiantes, PDI o PAS, que tengamos muchísimo más potencial. Y ahora que nos enfrentamos a retos importantes, como la reconstrucción de un edificio, o la apertura de nuestro lugar de descanso, o la acreditación de la EVE, debemos afrontarlo así, como somos, como la Complutense. Señor rector, querido Joaquín, sé que tienes estos mismos objetivos, pero te pido todavía un poquito más de apoyo. Sé que es mucho pedir, sé que es mucho más esfuerzo, pero necesitamos pasar estos meses con todo el apoyo del equipo rectoral, porque así se lo debemos, y me ha quitado las palabras José Luis, a nuestros y nuestras estudiantes, porque para ellos somos para los que trabajamos aquí, ellos son nuestra responsabilidad, y ni este salón de actos, ni la biblioteca, ni los laboratorios, ni las clases existirían si ellos no estuvieran con nosotros. Son el corazón de la universidad, son el futuro de nuestra sociedad, y como decía antes, son nuestra responsabilidad, pero para cumplir esa función tenemos que ser los mejores en lo nuestro. Le he quitado el eslogan al Colegio de Veterinarios porque me gusta muchísimo. Estamos aquí para dar nuestro mejor servicio, nuestro mejor trabajo, y para ello debemos tener y debemos permitir tener las mejores condiciones para poderlo hacer. Y con este discurso reitero mi compromiso de trabajar incansablemente, defender nuestros intereses y llevar a cabo nuestro proyecto. Es un compromiso firme y entusiasta para llegar a cumplir todos los objetivos que nos hemos marcado. En este caso, hoy comienza una nueva etapa, respaldada por un equipo y un proyecto común y colectivo que involucra a toda veterinaria, porque esta gran familia, el personal, los profesores, los docentes, investigadores y nuestros estudiantes, son los que hacen en nuestro minicampus un lugar excepcional. Para los que ya me conocen, con planes A, B, C, Z o los que hagan falta, me tenéis a vuestra disposición. Y finalizo como comencé, agradeciendo, y en este caso a las personas más cercanas, a los que habéis hecho posible que estoy aquí, a mi equipo, a mi familia, a mis amigos, a los que han marcado mi vida y me han dado soporte, mis compañeros de reproducción, hoy no he hablado de sementales, hace cuatro años y lo hice, al comité de cosas varias, que os tengo un poquito abandonados, pero vuestra ayuda ha sido y será siempre imprescindible, a mi familia, vuestro cariño y vuestro apoyo es siempre de donde saco yo la fuerza. Muchas gracias. Y a los que no están, o a los que siguen sin poder estar, os quiero y os debo todo. Muchas gracias a todos los presentes por hacer de este día un día muy especial y la inspiración de San Antón, patrón de los animales, y que hoy en su día nos guíe en este camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cuca, y felicidades. Se concede la palabra a don Carlos Rivero Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por el detalle de acercaros hasta este salón de actos, en un miércoles, en un día entre semana, con muchas actividades. Muchas gracias a todos por asistir a estas cuatro tomas de posesiones. Me siento muy arropado, la verdad, por todos vosotros, y muy afortunado y muy feliz de que estéis aquí. Aprovecho para felicitar a las tres decanas que me acompañan en este acto, y agradecer y felicitar también a José Luis por su dedicación durante estos ocho años, cuatro de los cuales he tenido el placer de coincidir con él. Bueno, mis palabras en este acto de toma de posesión son de un carácter bastante personal, la verdad, más que académico, y espero que no resulten muy pesadas, porque ya que habéis hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, pues no me gustaría torturaros con mis palabras ni dilatar vuestra espera por las palabras que estaréis esperando de las otras dos decanas que intermedirán después de mí. Así que, bueno, voy a ello. En mi doble papel de decano entrante y de decano saliente, y haciendo uso del doble tiempo del que generosamente dispongo por este hecho, no voy a ser breve, aprovecharé para hacer alguna mención como decano saliente de las virtudes y méritos del decano entrante. Bueno, no es broma, lo digo en broma, no son muchas las virtudes ni méritos del decano entrante, con lo cual lo digo en broma. En todo caso, sí que quiero hacer algún comentario como decano saliente y otros como decano entrante. Bueno, en primer lugar, como decano saliente, quiero hacer algún comentario a modo de balance de estos cuatro años para que, al menos simbólicamente, para mí y para mi equipo, este día suponga un punto de inflexión. Quiero decir que han sido unos cuatro años muy entretenidos, todos compartidos con el rector, que puede dar Federio, repletos de momentos inolvidables, de gran tensión, de exaltación de los sentidos, de alta dedicación, pero también de alto nivel de compañerismo y colaboración, repletos de complejidades, de incertidumbres, de situaciones que no sabíamos muy bien cómo abordar y de decisiones que no habíamos tenido que tomar antes. Yo, en realidad, como era el novato, cuando todo esto de la pandemia empezó, como era el novato, como era lo primero que hacía, yo no había conocido ninguna otra realidad antes, no había tenido que tomar ninguna otra decisión, con lo cual, para mí, esa era la única realidad que existía y, por lo tanto, bueno, pues eso, en cierto modo, me facilitó, me refiero, claro, a ese periodo complejo de la pandemia que ha cubierto más de tres años, más de tres años de los cuatro que hemos estado como decano. Bueno, una vez finalizado eso, la pandemia, pues sin solución de continuidad, para que no nos relajásemos, la caprichosa realidad, pues también ha introducido en nuestro modelo nuevas variables, que aumenta nuevamente la complejidad y que introduce no incertidumbre, ¿no? Es decir, en fin, se pueden numerar algunas, las nuevas variables de la ley, de la LOSU, las regulaciones derivadas de ella, los reales decretos, los que se han aprobado, los que están paralizados, los que están a punto de aprobarse, los que cambien las denominaciones, ¿no?, de ámbitos, campos, áreas, etcétera, algunas regulaciones derivadas de la ley, pero que se publicaron antes, como el 822, en fin, todo muy entretenido. Y también entran como variables nuevas, de incertidumbre en el modelo, después de la pandemia, pues la elaboración de los nuevos estatutos, los reglamentos, que marcan un poco todo nuestro funcionamiento interno para el futuro, la ley de la Universidad de la Comunidad de Madrid, el entorno competitivo que hay entre las universidades madrileñas, el entorno económico, por qué no decirlo, ¿no?, después de ciertos años de holgura, pues ahora vienen otras épocas, otros tiempos diferentes, en fin, todo ello, variables muy interesantes que introducen complejidad y mucho entretenimiento, desde luego, a nuestra actividad diaria básica universitaria, que es la de la docencia y la investigación. Probablemente, cualquiera que haya estado en un cargo académico, en cualquier momento, podrá decir lo mismo, es decir, probablemente cualquiera podría hablar de la complejidad de la época que le correspondió gestionar, es lo que yo llamo la teoría cinética de los gases aplicadas a la gestión, es decir, la de que la gestión y el tiempo dedicado a ella ocupa siempre el máximo volumen disponible, si bien hay que decir que al mismo volumen la presión no es siempre la misma, y entonces creo que estos últimos cuatro años, por razones evidentes de la gestión de la pandemia, digo, más de tres años, tres años y cuatro meses casi, pues por estas razones creo que estos cuatro años podrían estar en los más altos del ranking de complejidad, de dedicación y de presión en la gestión. Pero bueno, a pesar de ello, yo como soy una persona optimista, pues mi balance personal es muy positivo. Creo que hemos abordado lo que se planteaba en el programa de decano que presenté hace cuatro años, nos hemos adaptado, hemos resuelto diferentes situaciones de forma adecuada, se han logrado algunos de los objetivos marcados, hemos creado otros nuevos que han surgido por el camino y ahora pues tenemos otros retos, plasmados en otro programa, con cosas que hay que rematar, con proyectos que hay nuevos y sobre todo con tiempo, mucho tiempo por delante, para afrontarlos con calma y con la ayuda y sobre todo con el consenso de todos. Y si este balance como decano saliente es positivo, no es tanto gracias a mis méritos y virtudes, que como ya he dicho no son muchas, sino fundamentalmente gracias al equipo que me ha acompañado, los vicedecanatos, secretaría académica, mi secretaria del decanato, la gerencia, la coordinación de los coordinadores de titulación, las diferentes unidades de administración, servicios, en fin, en general por el apoyo y por el trabajo de todos los que forman parte de una facultad como la nuestra, el profesorado, el PAS, el estudiantado, toda la comunidad universitaria, porque en realidad es el trabajo de toda esa comunidad universitaria lo que hace que funcionemos. En gran medida nuestro papel como gestores es el de facilitadores de la tarea de los demás, facilitadores de la tarea docente y de la tarea investigadora y de transferencia de conocimiento. Un equipo, como digo, con muchas virtudes, el que he tenido, y con una gran capacidad de entrega, con muchas ideas que aportar y que, sin entrar en enumeraciones concretas de uno o de otro, saben cada uno de ellos que este acto es un reconocimiento para ellos, tanto como lo es para mí. Y, por supuesto, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que cambiar, es lo natural, esto es una gestión dinámica, no cambia nunca, resolvemos unas cosas y surgen otras, las políticas universitarias cambian, hay que adaptarse, nunca lo que uno haga está completo, y, por supuesto, uno recoge el testigo del anterior y, por eso, apelo al compromiso de todos para colaborar y para que, con las aportaciones individuales de cada uno de nosotros, nuestras pequeñas aportaciones individuales, la nuestra también, pues hagamos una universidad cada vez mejor y de la que nos sintamos orgullosos, tanto como lo estoy yo. Y hasta aquí mi papel de decano saliente. Y ahora viene mi papel de decano entrante, mis palabras de decano entrante. Un momento en el que debería, con brío y con energía renovada, pues plantear mis retos, mis proyectos para el futuro, mis reivindicaciones al equipo rectoral, prepararos, pero, bueno, no lo haré, ya he dicho que es un acto más de carácter personal que muy académico, y, bueno, como ven también dentro de la solemnidad del acto, pues yo también le doy mi tono personal, ¿no?, informal, aunque podría darle más solemnidad y podría recurrir a la poesía para buscar motivos de no hacer estas reivindicaciones en este preciso momento de este acto. Decía el poeta José Hierro en su poema Vida, abro comillas, Vida de José Hierro, Bueno, después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo, después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada, grito todo y el eco dice nada, grito nada y el eco dice todo, ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. Bueno, cierro comillas, el poema sigue. Así que no gritaré en este acto mis reivindicaciones como decano entrante, no gritaré todo para que el eco me responda nada, ni gritaré nada para no escuchar todo, aunque cuando el eco me diga nada, en realidad me estará diciendo todo. Como diría, citando a nuestro querido amigo, ex-decano Paco López Faguas, habla chucho que no te escucho. Es otra forma de decirlo, menos poética. En todo caso no hablaré de poesía, ni de proyectos, ni de reivindicaciones, sino de algo más prosaico, que es lo primero que muchos me preguntan, todavía ahora, estos días, todavía hoy incluso, ¿a dónde he encontrado los motivos para volver a presentarme como decano después de cuatro años vividos y del sacrificio que esto supone? Es una gran pregunta, cuya respuesta he intentado buscar en algunos de los comentarios que con su mejor intención he recibido de compañeros, amigos y familiares. Os quiero yo también a todos. Estos comentarios los he clasificado, sin ningún rigor científico, en tres grupos fundamentalmente. Primero está el grupo de los que dicen que uno se ha presentado porque te gusta la gestión. No sé si lo dicen porque no la conocen o porque sí la conocen. Probablemente esta ha sido una condición un poquito necesaria, pero no suficiente y, por lo tanto, no puede ser la razón última. Gestión, por otra parte, que es difícil que guste, por lo poco reconocida y mal organizada que está. Abro un paréntesis, suscitado por nuestros comentarios de ayer. No estaba previsto, pero lo abro. No digo mal reconocida o poco reconocida y mal organizada por nuestra universidad complutense. Hablo en general de lo que es la gestión en la universidad pública española. Es una de esas cosas que uno tiene la esperanza de que otra ley de universidades resuelva. Entiendo que no será esta. Y lo digo, abriendo el paréntesis este que abro sobre este tema, suscitado por comentarios de ayer, porque la gestión universitaria en las universidades españolas se concibe como un complemento. Es un complemento. Es algo que complementa nuestra actividad como PDI, como docentes investigadores. Actividad con la que tenemos que seguir durante el tiempo que eres cargo académico. Y creo que los tiempos han cambiado, el tipo, el volumen de gestión ha cambiado y la gestión ya no es un complemento, sino una actividad a tiempo completo, al menos a ciertos niveles. Es una actividad a tiempo completo y, por lo tanto, debería ser un paréntesis en nuestra actividad docente e investigadora, como se conceden excedencias para otros cargos en otras administraciones públicas. Los decanos, aunque esto no aplica solo al cargo de decano, sino a otros cargos, dedican más del 100% de su tiempo a la gestión con un reconocimiento ínfimo. Y lo del más del 100% del tiempo no es una exageración. Dedicamos más del 100% de una jornada laboral, como se diría ahora, disponibilidad 24-7, sino las extra y con un reconocimiento que ni siquiera en el aspecto docente es del 100% de nuestra actividad docente. Ni siquiera es el 100% de nuestra actividad docente lo que uno se puede descargar. Por otra parte, hay que continuar con la actividad investigadora al 100%. Ahí sí que no hay ninguna descarga, porque el periodo de sexenios no se paraliza ni se descuenta en ninguna parte proporcional por la gestión de decano. Es decir, que además de gestionar, se corre el riesgo de verte penalizado y de perder tu estatus de investigador activo. Con un complemento económico que no voy a decir, me da vergüenza, pero sí que diré que es menos de la mitad del salario mínimo interprofesional, a pesar de que lo hayan subido este año, menos de la mitad incluso, con una lista de responsabilidades que no son acordes a esa remuneración y reconocimiento. En fin, por no decir cuando tenemos que hacer de fontaneros, electricistas, hosteleros, cafeteros o cualquier otra cosa. En fin, sería interesante preguntar en el mundo real a un directivo de una empresa si la responsabilidad que tenemos es acorde a la remuneración y al reconocimiento que tenemos. Y además, por más inri todavía, sin recibir ninguna formación en gestión, en fin, no recibimos formación en gestión de personal, ni gestión de proyectos, ni del trabajo, ni del tiempo, ni de grupos, ni de conflictos, ni económica, y te sueltan ahí como decano, como quien dice, te sueltan al ruedo y a pecho descubierto. En fin, por eso digo lo de mal reconocida y mal organizada, una cuestión general de toda la universidad pública española, y no aplicable solo a decanos, lo digo como decano porque hoy esto me ha posesión de decanos, pero no aplicable solo a decanos sino es una realidad que existe en otros cargos académicos desde el rector a los vicerectores a los vicedecanos, directores de departamento, coordinador de titulación, etcétera, cada uno en su nivel. En fin, en este contexto enmarco los comentarios de él, te presentas porque te gusta. En fin, es mi opinión, es la mía, la hago, porque como es mi día pues puedo hacerla y la hago, o como dicen los abogados, a lo mejor opinión en contrario. Bueno, el segundo grupo de por qué te presentas, cierro el paréntesis, que no estaba previsto, pero ayer lo, a los motivos lo incluí, el segundo bloque era el de te presentas porque estás un poco loco, no utilizan en general la expresión estás loco, utilizan más otro tipo de expresiones, eres un poco, bueno, en fin, no es momento para decirlo, pero esa teoría está bastante extendida, supongo que también un poquito de locura para acceder a estos cargos, ¿no?, porque en el contexto que he explicado antes y viendo las alternativas, pues hay que tener un puntito, un puntito también de locura para acceder a estos cargos, pero también afortunadamente no es una condición suficiente. y el tercer grupo es la teoría de aquellos que dicen que eres un sacrificado que la entrega a los demás, el servicio público, que si encuentras la felicidad ofreciendo tu trabajo a los demás, en fin, algo de esto expliqué en mi primera toma de posesión hace cuatro años, no lo voy a hacer ahora, creo que pudo ser la causa en aquella primera toma de posesión, pero para esta segunda toma de posesión, ya sabiendo lo que hay y sabiendo que en realidad no es tanta la felicidad que uno recibe de los demás, pues no creo que sea el motivo por el cual uno puede presentarse, o sea que no, que ninguna de las tres parece la causa, aunque puede haber un poquito de todo, un poquito de locura, un poquito de servicio público, un poquito de te gusta la gestión, aunque no mucho, pero no es la causa, entonces, bueno, creo que en este caso la causa a esta segunda vez que me presento como decano, a esta reelección, la causa la ha encontrado en la gente, en la gente, este es el motivo que yo he encontrado, es la gente, la gente con la que me rodeo, o con la que te rodeas, cuando eres decano o decana, con el equipo interno y con los compañeros externos, también, que no son de la facultad, el secreto creo que está en disfrutar, pero no en disfrutar de la gestión, no en el que te gusta la gestión, sino en el disfrutar de la gente con la que te rodeas, en este puesto, desde luego, los puestos de gestión académica, renunciamos a muchas cosas, lo sabemos, tiene un alto costo de oportunidad, diríamos, en términos económicos, pero, en mi caso, pues eso se hace a cambio de trabajar rodeado de gente con la que te sientes bien, podrías dedicar tu tiempo a otra cosa, también sería productivo, pero en este caso, ¿por qué hacerlo si lo que estás haciendo, digamos, lo haces a gusto y rodeado de gente con la que estás a gusto? Bueno, como veis, también probablemente hay un poquito de locura en este argumento mío, pero bueno, es mi visión personal, la comparto justo con vosotros, justo con aquellos que sois la causa de que me vuelva a presentar, es decir, con la gente, por lo tanto, la causa de que me vuelva a presentar para aquellos que me la han preguntado y no han recibido respuesta, está en vosotros, en la gente, compañeros, amigos, insisto, no solamente la gente interna de mi facultad, sino que estoy hablando de todos los que hay en otros centros, todos los que hay en esta universidad, desde los decanos, a los que aprecio, a los que admiro, a los que me hacen conocer los otros centros de una manera estupenda, a los que me hacen sentir bien porque sé que también están un poquito locos, no soy el único, al equipo rectoral, al rector, en fin, a la gente con la que trabajas, del PAS, con tanta gente profesional con la que uno tiene interacción y que no habría podido conocer si no hubiese accedido a este cargo. Así que, sí, la gente, conocer a la gente es, sin duda, lo mejor de este cargo y lo que me ha hecho volver a presentarme y lo dice una persona como yo, extremadamente tímida y, también, por qué no decirlo, poco sociable. Así que, bueno, y aparte de esto, también muchos proyectos que tengo y muchos retos que no voy a decir, pero, bueno, como decano entrante, sí que para mí es fundamental contar con el apoyo de la gente que me rodea. Me presenté a unas elecciones en el mes de noviembre como candidato único, signifique eso lo que signifique, las primeras también fui como candidato único, signifique eso lo que signifique y los resultados de esas elecciones de noviembre últimas, pues, bueno, la verdad es que me mostraron un apoyo de mi facultad casi unánime que me hace sentir el apoyo de la gente y que, por lo tanto, me hace encontrar en esa gente el motivo para poder presentarme este apoyo para mí era una condición necesaria para continuar en el cargo, no concibo la gestión en otro clima, no concibo la gestión sin el consenso y sin el apoyo de aquellos para los que uno se sacrifica en esa gestión y esto del apoyo lo aplico también en mi papel como decano de una de las 26 facultades de esta universidad, la lealtad y el apoyo a la universidad desde mi facultad pues son absolutos por mi parte, yo reclamo ese apoyo en mi facultad pero lo ofrezco también a la universidad, solo concibo mi papel como responsable de una facultad remando en la misma dirección que toda la universidad, es mi teoría, otra más, la teoría de los huskies siberianos, es decir, que el trineo avanza cuando todos los huskies y todos los perros empujan en la misma dirección, si cada uno empujamos en una dirección es posible que el husky dominante, el husky más fuerte marque cierto rumbo pero no estará exento de dificultad en seguir ese rumbo, por eso creo que es fundamental tener el consenso de todos los huskies para avanzar suavemente en una dirección que no tiene que ser fija, no tiene que ser fija la dirección sino que puede cambiar y pasar en su ruta por muchos puntos intermedios, y ahí la mano del Maser que es el guía del trineo pues es fundamental para marcar el rumbo y alcanzar ese consenso entre otras cosas porque los decanos los huskies tenemos poco margen poco margen de maniobra en muchas decisiones no tenemos margen para decidir sobre asuntos fundamentales como es la política de personal o los presupuestos que son lo que condicionan todas las decisiones de gestión que uno puede hacer son políticas de universidad en su conjunto como tiene que ser por supuesto ni siquiera podemos decidir sobre los cargos académicos de nuestra facultad o sobre los coordinadores de titulación a partir del escueto presupuesto que tenemos en las facultades podemos marcar líneas estratégicas podemos pensar que la internacionalización es muy buena podemos pensar que hay que potenciar la comunicación la investigación o lo que queramos pero sin medios humanos y económicos pues dependemos de lo que el guía del trineo del Máser marque así que nuestro rumbo depende del guía del trineo y me parece fundamental por ello mostrar mi apoyo que todos apoyemos y que todos busquemos un rumbo de consenso en la búsqueda de un destino de equilibrio así que esto es todo para vuestra fortuna nada más y nada menos gracias por vuestra atención y espero no haberle resultado muy pesado y aquí quedo dispuesto a empujar del trineo y a trabajar por la facultad mía y por toda la universidad gracias Muchas gracias Carlos y felicidades se concede la palabra a doña María Francisca Blasco López decana de la facultad de comercio y turismo Estimado rector secretaria general estimados vicerectores gerente general presidente del consejo social defensor del universitario directora de inspección de servicios no sé si están aquí pero les saludo queridos decanos compañeros resto de autoridades académicas familiares y amigos hoy por segunda vez tomo posesión del cargo de decana de la facultad de comercio y turismo de la universidad complotense de Madrid llena de ilusión y gran orgullo de poder representar nuevamente a mi facultad cuando me enfrentaba al papel en blanco de escribir estas palabras no puedo evitar que viniera a mi cabeza los recuerdos de cuando tomé posesión como decana por primera vez ya hace cuatro años han pasado muchas cosas y además de haber ganado unos kilitos de más y algunas canas eso es irremediable y es por la edad tengo que decir que el primer pensamiento que me viene a la cabeza es la valiosa experiencia adquirida a través de estos años y sobre todo las personas con las que he compartido dicha experiencia para mí las personas que me han acompañado son sin ningún lugar a duda mi mayor tesoro y se lo quiero decir realmente de corazón no han sido años fáciles y aunque los humanos no somos especialmente olvidadizos con las cosas negativas del pasado puro instinto de supervivencia recordarlas nos sirve para valorar más el camino recorrido y ese camino ha sido en ocasiones angosto y oscuro pero en otras ocasiones ha sido cómodo y bien iluminado tal y como es la propia vida huyo de decir que de los errores se aprende porque algunos errores es mejor no haberlos cometido prefiero decir que aprendemos con todas las experiencias las buenas y las malas y mi balance de estos cuatro años es de un gran aprendizaje sobre la gestión universitaria sobre la gestión de equipos y sobre todo me ha llevado a apreciar mucho más la institución de la que formo parte mi facultad y también aquella institución que nos ampara la gran Universidad Complutense de Madrid pero me gustaría más centrar mis palabras en el aprendizaje colectivo porque aunque yo hoy esté aquí tomando posesión de mi cargo de decana y aunque obviamente no eludo la gran responsabilidad que ello conlleva sí soy consciente de que haber revalidado mi puesto tras las elecciones no es sólo el trabajo de una persona sino de un equipo de un conjunto de personas profesorado personal de administración y servicios estudiantes que para mí como he dicho antes son lo mejor que me ha podido ocurrir y que todos nosotros aquellos que me han votado y aquellos que no somos los que hacemos día a día facultad porque creo que una facultad no es sólo un edificio que alberga aulas seminarios docentes bibliotecas despachos bueno no voy a hablar de la cafetería porque os cuento un secreto no he podido activarla todavía después de la pandemia pero siguiendo con el argumento y sobre todo siguiendo con esa facultad que no es simplemente un conjunto de espacios quiero tomarla como un conjunto de las personas que la conformamos y que hacemos la facultad a través de nuestro compromiso diario con la misma por ello quiero agradecer a todas esas personas que a través de su compromiso con la facultad y además con mi persona como decana han hecho posible que hoy esté nuevamente tomando posesión de mi cargo gracias de todo corazón porque sabéis bien que sin vosotros no hubiera sido posible son profesores personal de administración y servicios y estudiantes con los que trabajamos día a día en pro de una mejor educación de una educación de máxima calidad en los sectores del comercio y del turismo y me gustaría seguir liderando la facultad y así lo haré con gran responsabilidad y con gran honor abriendo las puertas de mi despacho a cualquiera que quiera venir a visitarme a cualquiera que pueda necesitar algo de mí y por supuesto siempre atendiendo todo lo que se me plantee ya sea tanto personas de dentro de la facultad como personas que vienen que son muchas quiero dedicar un breve espacio y sincero del tiempo para dar un agradecimiento a mi equipo sin ellos todo absolutamente todo sería imposible porque una persona sola como he dicho antes no hace nada a Ana a Belén a Coral a Cristina a Herbert a Manuel a Nuria a Paco y a Yolanda que además ahora está de baja por maternidad y deseo que esté muy bien con su bebé y a nuestra gerente por supuesto Isabel que está ahí siempre controlando que todo el edificio el personal el presupuesto vaya muy bien gracias Isabel por todo tu esfuerzo querido equipo sé que muchas veces soy demasiado hiperactiva y persistente perdonadme por favor ya sabéis que lo hago con buena voluntad son tantos a los que tengo que agradecer que esto podría parecer esas listas interminables de agradecimientos de los premiados a los Oscars y no quiero aburrirles pero sí quiero decir que mi facultad es lo más parecido que conozco a una gran familia en la que todos tratamos de apoyarnos y en las que nos gusta recibir a los que vienen de fuera con una sonrisa e intentar hacer que su vida en la facultad sea lo más fácil posible teniendo en cuenta eso sí la escasez de espacios que tenemos porque en tan solo 16 aulas albergamos a 2.200 estudiantes de grado y doble grado y a 200 estudiantes de másters universitarios dividiendo la franja horaria en tres turnos que nos han hecho tener que introducir en nuestro vocabulario ese término tan nuevo de turno intermedio que además priva a los profesores y estudiantes que lo sufren de disfrutar del horario tradicional de comida española a las dos y media eso también se llama compromiso podría decir muchas cosas de nuestra facultad pero sobre todo me gustaría hacer énfasis en la gran transformación que hemos experimentado en los últimos años y que ha tenido como piedra angular haber conseguido ser acreditados por la norma de calidad ISO 9001 y la norma Q de calidad turística para ello todos nuestros procesos tanto los de gestión como los procesos docentes han sido auditados y verificados el camino de los sellos de calidad que supone un esfuerzo continuo de cada día ha sido duro para todos los miembros de la facultad que hemos trabajado codo a codo y donde se ha generado una gran complicidad entre el personal de administración de servicios los profesores y los estudiantes y no ha estado exento de dificultades y quebraderos de cabeza pero por otra parte es muy gratificante porque todo lo que conlleva un esfuerzo importante en la vida se valora más esto también lo quiero decir por los estudiantes todos nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido es un gran logro por otro lado esta transformación también se ha notado en el impulso a la investigación que hemos dado a la facultad puesto que en este periodo ha funcionado de forma ejemplar nuestro doctorado y pronto ya está el ejemplar impreso se presentará la primera tesis doctoral en esta nueva ciencia que es el turismo y que va a salir de nuestra facultad no era fácil pensar que conseguiríamos ser una de las facultades mencionadas en el ranking de Shanghai entre las 75 mejores del mundo del grado de turismo sobre todo por la juventud del grado que todavía no ha cumplido 15 años de historia en la actualidad estamos representados de forma destacada en las organizaciones más importantes de turismo a nivel internacional hemos sido elegidos parte del equipo directivo de miembros afiliados de la organización mundial del turismo y también somos del equipo directivo de la conferencia de decanos de turismo de España además somos miembros de la mesa del turismo y mantenemos un doble título con la universidad de la sorbona por otro lado somos miembros fundadores de la fundación ciudad y comercio y hemos forjado relaciones a nivel nacional e internacional con importantes empresas tanto del sector del comercio como del turismo participando en Fitur en algunas ocasiones y este año participamos de nuevo por tanto estáis todos invitados a visitar nuestro stand que será a partir del 24 de enero en este punto me gustaría agradecer al rector y al equipo rectoral el haber puesto las bases y las políticas que nos han ayudado a poder llevar todos estos proyectos adelante creo que hemos sido leales con la institución en agradecimiento a que ésta haya confiado en nosotros y siga confiando en su futuro prometedor como ya he señalado son visibles los logros de la facultad en los últimos años pero somos conscientes de que nos faltan cosas por conseguir tenemos por delante retos importantes el primero es seguir afianzando la investigación de la facultad aumentando el número de sexenios participando en proyectos competitivos de investigación e incluso proponiendo un nuevo programa de doctorado en el área de comercio como tengo previsto el segundo reto y quizás más importante es afianzar nuestra estructura de profesorado al ser una facultad en la que no tenemos departamento se nos hace más complicado la adscripción de profesorado propio por lo que desde aquí quiero transmitir a nuestro rectorado que necesitamos que nos ayuden especialmente en la tarea de reforzar la plantilla de profesores permanentes en una facultad donde imparten clases alrededor de 325 profesores es una anomalía palpable que sólo 34 de ellos sean profesores permanentes adscritos por lo que hoy tengo la oportunidad de ser escuchada por gran parte del equipo rectoral que está por ahí quiero pedir que se trabaje en un plan especial para nuestra facultad que permita mitigar este desequilibrio a medio plazo el tercer reto que tenemos adelante es conseguir una RPT de facultad ya somos una facultad incluso bastante más grande que muchas que ya son facultades grandes por tanto creo que nos merecemos que nos hemos trabajado una RPT de facultad ojalá ya sé que esto es un tema que se lleva hablando mucho tiempo ojalá se pueda hacer antes que después sé que los momentos no son los más fáciles pero tenemos que trabajar en ello ya se han empezado a hacer pequeños progresos pero creo que nuestro personal de administración y servicios con el cual trabajo día a día constantemente y que nos apoyan en todas las tareas que tenemos que hacer los miembros del equipo de canal y yo misma se merecen repartir las tareas con otros compañeros que pudieran venir además la LOSU nos recuerda que la figura del profesor asociado a la cual tenemos mucho que agradecer porque trae la profesión a las aulas tiene que ser minoritaria en la universidad española y en la actualidad más del 56% de los profesores de mi facultad son asociados es muy urgente que con la ayuda de nuestro rectorado vayamos acometiendo este reto de gran importancia para nuestro centro antes he hablado del compromiso colectivo como uno de los conceptos en los que más creo pero también quiero hablar de mi propio compromiso hacia nuestra facultad y hacia nuestra universidad en esta oportunidad de la vida en esta oportunidad que la vida me ha deparado de poder ser nuevamente decana me gustaría expresar mi compromiso fiel para seguir trabajando por la facultad de forma decidida de forma optimista y de forma muy convencida y creyendo en que el trabajo de la facultad para mí siempre va a ser una recompensa creo que con estos llegaremos de una manera indiscutible a que la facultad sea una referencia a nivel nacional ya casi lo somos en los estudios de comercio y de turismo y también una referencia a nivel internacional puesto que como ustedes saben casi el 30% de nuestros estudiantes vienen de fuera de nuestro país tenemos mucho trabajo por delante soy consciente de ello y desde aquí me gustaría mandar a todo mi equipo a todas las personas que conformamos la facultad un mensaje de motivación para que sigamos creyendo en este proyecto tan ilusionante para que nos involucremos todos juntos en conseguirlo ya ha sido más que demostrado por la ciencia que la colaboración es mucho más eficiente que la competitividad y mucho más que la competitividad mal entendida por ello creo que el único camino verdaderamente inteligente es el de la colaboración mutua donde el control es por supuesto bueno y necesario pero no debe ser lo que nos mueva bajo mi punto de vista el equipo siempre debe estar con el ojo puesto en conseguir nuevos retos respetando el entorno y poniendo los medios para poder ser un fuerte impulso para conseguirlos siendo audaces y propiciando la sostenibilidad sin más quiero terminar con unos agradecimientos especiales en primer lugar felicitar a mis compañeros de toma de posesión a Carlos a Cuca a María y un recuerdo muy especial y muy cariñoso hacia el que deja su cargo José Luis para mí ha sido un gran apoyo durante estos cuatro primeros años de mi mandato a mis compañeros que hoy toman su cargo de decano nuevamente o por primera vez les deseo todas las alegrías y todas las todas las cosas buenas que puedan tener obviamente va a haber cosas malas esa es la vida pero tenemos que intentar disfrutar de lo que la vida nos pone por delante de poder ofrecer nuestro trabajo nuestro servicio público se puede decir para toda la facultad para toda la universidad que nos ampara por último y sin querer alegrarme más no puedo terminar sin agradecer a mi familia a mi marido que para mí es la persona que guía mi vida también especialmente a mis hijas que solo ha pedido venir hoy una hola Aya gracias por venir Paola está pues lejos estudiando pero bueno aún así ellas saben que les he robado muchísimo tiempo que no estoy con ellas todo lo que me gustaría pero también sabe que cuando estoy con ellas les doy mi 100% muchas gracias por poder por poder sobrellevarlo desde aquí les mando un cariño especial también a mis amigos los amigos son aquellos en los que pues ponemos todo nuestro sentimiento y nuestra rabia en ocasiones y muchas veces no está suficientemente agradecido creo mucho en la amistad y le agradezco a los amigos que han estado ahí cuando pues he tenido momentos más bajos que también los tengo así que simplemente deciros a todos que estoy muy contenta de ser nuevamente la decana de la facultad que voy a poner todo mi empeño porque siga todo lo mejor posible y que muchísimas gracias por haber asistido a este acto tan emotivo muchísimas gracias y felicidades se concede la palabra a doña María Olivera Zardúa decana de la facultad de ciencias de la documentación rector secretaria general vicerectores decanos autoridades académicas profesores personal técnica de gestión de administración y servicios compañeros familiares amigos lo primero quiero felicitar a los nuevos decanos ya renuevos decanos por decirlo así y digamos que es complicado hablar después de vosotros pero sobre todo es muy complicado hablar después de José Luis ya que siempre ha sido un gran odador y menos mal que esta vez siempre va amenazando con remontarse al Génesis y esta vez y creo que nunca lo ha hecho así que ya no vas a tener la oportunidad de José Luis quiero darle las gracias por todos estos años en los que contó conmigo para formar parte de su equipo en el que hemos vivido buenos y malos momentos pero siempre en prueba de la facultad has dejado un listón muy muy alto que intentaré llegar por lo menos al límite o si no si puedo superarlo pues mucho mejor como estudiante de la antigua escuela de biblioteconomía y documentación en el 2002 viví la mejor etapa en la que aprendí la importancia que tiene la documentación en la sociedad ya que todos los ámbitos hace falta un bibliotecario un archivero un gestor de contenido un documentalista como profesor en esa casa desde el 2010 he podido transmitir y transmito a los estudiantes la vocación de aprender y saber dónde buscar las cosas como unos pequeños detectives saber cómo mirar catalogar y guardar las millones de imágenes que se hacían y se hacen ahora con las nuevas tecnologías entre otras muchas cosas porque si algo te gusta porque si te gusta lo que haces en mi caso es dar clase y ser documentalista no es un sacrificio es un regalo no sé si es el lugar indicado pero hay que indicarlo soy la primera decana de la Facultad de Ciencias de la Documentación conozco los dos lados la alumna que conoce a los docentes que dieron clase y continúan haciéndolo y la docente que trabaja con ellos aparte del tema de gestión cuatro años como vice decana de estudiantes y he visto como en estos años hemos dado un gran paso que son los anteriores decanos Chema Fernando y el engranaje de todas las personas que trabajan en la Facultad no hubiera sido posible quiero dar las gracias lo primero a mi familia por estar siempre a mi lado a todas las personas que han estado conmigo están y estarán tanto en el equipo de canal como afuera son muchas y esto es un discurso que se agradece demasiado especialmente quiero agradecer a todas las personas que han podido venir a las que no han podido venir y en especial a las personas que espero que se recuperen pronto pero permítanme centrarme en dos personas muy especiales en lo largo de toda esta carrera académica y digamos también como estudiante primero a Gloria que desde que nos conocimos organizando un acto de profesores excelentes en este mismo acto que fue en el 2015 me dijo que tenía potencial y desde que llegó a la Facultad ha sido un gran apoyo constante en el día a día una gran profesional pero sobre todo una gran compañera y la segunda persona es a Juan Miguel que es mi maestro que desde que le pregunté saliendo de clase de documentación fotográfica un jueves por la tarde porque era una de las asignaturas últimas que grabamos a las nueve de la noche en el 2005 si nos podía ayudar a mi compañera Armando a mí en un trabajo para la asignatura de Fernando Ramos de Administración Recursos de Unidades Informativas ya que queríamos vincular este tema con la fotografía que es nuestra pasión dijo que sí has estado guiándome como profesor como director de tesis como compañero de trabajo pero sobre todo como un grandísimo amigo gracias por transmitirme tu conocimiento y la vocación en la documentación fotográfica y en el mundo editorial espero estar a la altura durante estos seis años para que la Facultad de Ciencias de la Documentación siga creciendo y siga siendo referente en el área de conocimiento y esto no lo podré conseguir sin el apoyo y consejo de todos muchísimas gracias Muchas gracias María y felicidades si me lo permiten me dan tiempo a llegar a la atriz porque me toca a mí ahora mismo autoridades académicas autoridades civiles autoridades militares profesorado personal técnico de gestión de administración y servicios estudiantes familiares amigas y amigos lo primero que quiero dar es las gracias al decano de la Facultad de Ontología por cedernos de nuevo otra vez y perdona decano que abusemos tanto ocupando este espacio pero creo que la ceremonia de hoy lo merecía así que muchísimas gracias mis siguientes palabras son como no puede ser menos para José Luis para mi querido amigo el decano saliente de la Facultad de Comunitación al que quiero agradecer su sabiduría sus palabras siempre también elegidas tan acertadas es un grandísimo orador es una maravillosa persona y le agradezco sobre todo la paciencia en sus reivindicaciones porque sabe que los tiempos en la universidad no son tan fáciles pero estamos en ello José Luis te agradezco sobre todo porque me has brindado tu amistad y siempre ha sido una cara sonriente y constructiva en el panorama de esta universidad así que muchas gracias te deseo lo mejor y sabes que tienes un amigo en la avenida Seneca 2 tercera planta y si no nos vemos a la cafetería tomando una cerveza muchas gracias por todo tu tiempo gracias y bueno les voy a licitar a las tres decanas las dos reentrantes la entrante y al decano reentrante también agradeciéndonos vuestro trabajo durante estos cuatro años a ti también María como vice decana como se ha dicho ya han sido épocas muy complejas muy 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 complicadas y yo creo que este es el momento para reivindicar o reivindicar un poco la figura de la decana la figura del decano de los que acaban de tomar posesión ahora y de los que estáis en el cargo ya durante un cierto tiempo creo que pocos saben el trabajo que hacen los decanos y las decanas y las responsabilidades excesivas que tienen en una universidad tan compleja como la universidad comprudense de Madrid tan compleja y tan maravillosa yo llevo ya de mandato cuatro años y medio y he vivido los cuatro años de los tres decanos que he tomado la posesión de José Luis y de María como vice decana unos tiempos difíciles en los que hemos viajado juntos hemos viajado juntas y os incluyo a los que estáis acompañando a vuestros compañeros y compañeras como decía en momentos muy complicados todavía recuerdo en la época de la pandemia donde perdimos a familiares amigos a compañeros y a compañeras como esas interminables reuniones online para preparar la docencia online para preparar la transición al estudio a la formación en remoto muchos de nosotros infectados en ese momento pero que protegíamos a nuestros compañeros y compañeras por la distancia porque estábamos al lado de un monitor con fiebre con procesos neumónicos algunos con tos con malestar general y viendo que la sociedad se derrumbaba pues aún así y gracias al trabajo de las comunidades universitarias las 26 comunidades universitarias de los servicios centrales liderados en todos los casos por los decanos y las decanas esta universidad salió adelante y salió adelante de una forma brillante de una forma muy brillante de hecho fue una universidad que pese a lo difícil que es cambiar el rumbo de esta universidad de muchas de las facultades lo logramos hacer y creo que fuimos pioneros en muchísimas cosas y yo creo y puedo decirlo tanto el equipo rectoral anterior como el de ahora nos encontramos tremendamente bien acompañados por los decanos y decanas por los centros y por el personal de los servicios centrales y estoy de verdad tremendamente agradecido es verdad que ha sido repito esa época compleja de enfermedad de muerte de pérdida de incertidumbre a la que se ha unido una época que viene ahora donde también tuvimos una nevada que nos marcó mucho y ahora estamos afrontando aparte de la de la deficiente financiación de nuestra universidad estamos afrontando una verdadera diarrea perdón la expresión ya que estamos entre veterinarios verdad presidente del colegio de veterinarios de Madrid una verdadera diarrea legislativa que no solo no logra que las universidades públicas españolas sean mejores sino que nos dificultan que crezcamos y demos el servicio a la sociedad a la sociedad española en nuestro caso a la sociedad madrileña a la sociedad internacional la necesaria respuesta a la que nos exigen esas sociedades estoy absolutamente en contra de las nuevas legislaciones las nuevas legislaciones no solo de la ley orgánica del sistema universitario que nos va a impedir que esta universidad crezca estoy absolutamente en contra de los reales decretos que se han hecho sin consultar con las universidades con los rectores y las rectoras con las comunidades universitarias porque ya digo van a hacer que todavía las universidades públicas españolas y me preocupo de las que nos competen y la universidad computense pueda desarrollar su función adecuadamente en fin estamos dominados por una indiferencia hacia la labor que realizan las universidades públicas ya lo dije en mi toma de posesión lo he vuelto a decir en muchos discursos y lo único que pido a nuestros políticos a nuestras políticas y a las políticas que desarrollan es que de una vez cuenten de verdad con las universidades españolas con las universidades públicas creo que es el momento ya de las universidades públicas la sociedad española no saldrá de esta crisis sin el apoyo de sus universidades públicas también de las privadas y para que esta universidad y sus universidades públicas vayan adelante necesitamos que las comunidades universitarias se sientan respetadas y potenciadas y para eso estamos trabajando estamos trabajando desde el rectorado pero sin duda esta es una universidad de facultades y para que esta universidad funciona necesitamos decanos y decanas como los que han tomado posesión hoy y decanos y decanas que están acompañando a sus compañeros y compañeras hoy sé que es un mundo difícil que no es el mundo de Heidi tenemos discrepancias en el consejo de gobierno pero discrepamos intentando que nuestra universidad crezca y que las cosas salgan mejor van a ser momentos difíciles y por lo tanto yo no sé si es que nos mola si estamos locos si es que tenemos un amor por el servicio público yo creo que hay una gran parte de todo como decía el decano de la facultad de ciencias económicas y empresariales el caso es que estamos aquí y que alguien tiene que hacer esa labor y que lo único que reivindicamos desde nuestros puestos de gestión es que el apoyo de nuestra comunidad la comunidad a la que representamos a la que tratamos de cuidar y darle las herramientas dentro de lo posible para que den la mejor docencia y hagan la mejor investigación y el mejor servicio a la sociedad española internacional que es lo que nos obliga así que de nuevo enhorabuena y gracias me estoy quedando sin voz no sé si lo notan ustedes las juanolas no están haciendo demasiado efecto así que enhorabuena Cuca enhorabuena Carlos enhorabuena Francis enhorabuena María gracias José Luis estaré a vuestro lado siempre no sois compañeros los consejos mis amigas mis amigos hay grandes retos algunos muy inmediatos como el de mi decana de pasar a la inspección europea mi decana de Europa es la que nos lidera para pasar ese trance tan interesante pero tan duro para las facultades de veterinaria europeas Carlos tenemos que terminar el edificio y hacer más cosas va por buen camino si no es necesario yo hago la mezcla de cemento lo que va a falta Francis y María tenemos que dotar de una estructura de facultad tenemos unos edificios maravillosos pero nos falta personal y estructura lo sabemos todo necesitamos un poquito de tiempo ellas y él tienen seis años a mí me queda un poquito menos para desarrollar sus planes María no vas a poder presentarte otras elecciones así que no querrías tampoco mira aquí tienes tres que sí lo han hecho yo he visto que Carlos es el que más fácil lo ha tenido que siempre se ha presentado solo lo he hecho yo en dos consejos de gobierno muy mal lo tenía que tener para no salir pero bueno así que de nuevo gracias por vuestra locura gracias por apoyar a vuestras facultades por dirigirlas por coordinarlas por empujarlas y gracias por apoyar a este equipo rectoral en la medida que habéis podido con la lógica crítica y les agradezco a todos ustedes su presencia en un acto tan entrañable para mí saben que yo fui decano y que valoro todavía más la labor que hacen los decanos y decanas se levanta la sesión muchas gracias aplausos gracias gracias